Este año los estudios de animación del ICAI celebran su aniversario 64 de Creados. Es esta la institución líder en la producción de animados en nuestro país. La periodista Jenny Fleites nos acerca a su historia. En los estudios de animación del ICAI el tiempo no parece aliado de los que sueñan. Pasos que tardan horas tan solo para dar vida a un personaje. El aniversario 64 de la casa productora sorprende a Ernesto Piña en la realización del capítulo inicial de la serie Ahí Viene Sopo, obra inspirada en las conocidas fábulas de la literatura. Ahí Viene Sopo es como una adaptación que estamos haciendo de las fábulas de Sopo, pero no llevar las fábulas exactamente como tal, sino aprovecharnos de su moraleja para construir historias más contemporáneas, más modernas, en función de esa moraleja. La Sopo era el más reciente largometraje de Ernesto Piña, entre muchas alegrías, le trajo al realizador la dicha de exhibir su obra en las comunidades. El sugerente tratamiento de la violencia de género se convirtió en espacio para el aprendizaje en los barrios. Igual sucedió con la serie Ciberdance aún en producción. Todos me preguntaron qué fue lo que pasó, yo les dije que tenían que esperar. Y bueno, fue una experiencia verdaderamente hermosa y muy enriquecedora. Me hicieron muchas propuestas también. Igual de espectacular ha sido la cercanía al público de cuentos para Federico. El personaje nació en el ICAI, ya está en la radio, la televisión, las redes sociales, y tiene su peña en el cine La Rampa. No conforme con lo hecho, los estudios de animación del ICAI incluyeron a sus producciones el lenguaje de señas. Empezamos por los clásicos y ya fuimos un poquito más. Ya hemos ido pensando en que todas las producciones nuestras salgan con la lengua de señas incluidas. De hecho, Fernanda fue un largometraje que incluyó la lengua de señas en todo el largometraje. Algo sin precedentes, no solo para el cine de animación, para el cine cubano en sentido general. Animado, ICAI realiza coproducciones con la televisión cubana, produce materiales educativos y es también una escuela. Tenemos una academia que lleva fundada cinco años ya, Academia Animaluz, donde damos talleres para niños, donde hemos llevado a los jóvenes y adultos y a los niños acompañados de sus padres. Para el Pidio Valdés, patriota sin igual... Hace 64 años nació Animado Cicai. En la memoria de generaciones de cubanos quedaron por siempre personajes como el Pidio Valdés, Matojo o la memorable Chuncha. ¡A la mano! Ahora, entre centenares de acetatos originales, maquetas y la huella de entrañables producciones, está también la historia. Animado Cicai comenzó siendo un departamento del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos. Por iniciativa de Fidel, durante la batalla de ideas, se convirtió en una casa productora de relevancia internacional. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Y hasta aquí las informaciones culturales. Tenga usted un excelente fin de semana.